Te veo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto que ando Yo te veo tan bella y tan atenta Sin importarte si cargo dinero y la familia de donde yo vengo Y aunque no vean tu corona, que simplemente veo yo Tú eres mi reina, mi dulce reina Tú eres mi reina, mi dulce reina Quizá es más alta que tú más alta, quizá es más bella que tú más bella Tú eres mi reina, mi dulce reina Mi reina sin chanel, sin una prenda de cartier Pero eres mi reina, mi dulce reina Sin concursos, sin pasarelas Tú eres mi reina Te veo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto que ando Y aunque no vean tu corona, que simplemente veo yo Tú eres mi reina Tú eres mi reina, mi dulce reina Quizá es más alta que tú más alta, quizá es más bella que tú más bella Pero tú eres mi reina, mi dulce reina Sin concursos, sin pasarelas Mi reina, mi dulce reina No 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 Eres mi reina, mi dulce reina Mi reina sin chanel o sin una prenda de cartier Pero eres mi regegeina, mi dulce regeina Sin concursos ni pasarelas Eres mi reina Gracias por ver el video